Hola chicos, un nuevo taller, el de pan integral, levadura madre, con mi ayudante, Antonia. Vamos a crear un pan de grano de chico saraceno, único, sin levadura. Mira, 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 cómo estás. A ver, mira, 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 mira quién es para mí. Vamos a ver cómo fermenta, fermentación natural. Vamos a probar ese humo y alubias. Comenzado con ese pan que crearemos, vamos a hacer algunas actividades que nos ayuden a controlar nuestros hábitos negativos. Es parte de unos talleres de cocina inteligente, vegana. Anímate, apúntate este sábado u otros sábados en el restaurante vegetariano Pankearam de Sintorella, de Menorca. ¡Gracias!